hola hola chicos chicas cómo están espero estén teniendo un bonito bonito día hace como dos tres semanas atrás estuve en mi cuenta de instagram estaba recibiendo unas preguntas de algunos amigos que me decían por qué no grabas acerca de preguntas acerca sobre ti que voy a grabar y entonces voy a contestarles 15 preguntas acerca de mí bueno estoy grabando con mi celular las preguntas están en mi celular no tengo ni mano mi celular pero yo ponte en este cuaderno todas las preguntas que ellos me hicieron según lo que estaba viendo algunas son preguntas un poquito que me pone nerviosa y otras como que normal les puedo contestar pero otras como que no me quiero ir no no contigo pregunta número uno cuántos novios tuviste solamente tuve tres número 2 me dice alguna vez alguien te invito una comida que no te gustó y qué hiciste pues sí entonces un día me dijeron este vamos a comer rana y un día me llaman y me dicen este vamos a ir a estar al restaurante y vienes y cuando llegué era un restaurante chino y si precisamente vendían rana y resumiendo sabe como el pollo sabe con el pollo es suave y si lo comes no te vas a dar cuenta que es rana al rato me dijeron te gusta sí tenía que decir que sí tenía que mentir o sea estaba más o menos pero no era mi favorito amazing te has besado con otra mujer oh my god no nunca me besé con una mujer que se siente no tengo idea otra pregunta estás enamorada o no eso del amor por ahora no estoy tomando un break luego creo que el amor puede esperar te gusta alguien bueno honestamente siempre que voy a la calle obviamente que uno siempre ve chicos que guapacito pero hablando de mi círculo social de personas a mi alrededor es que me gusta alguien no otra pregunta cuál es tu comida favorita obviamente como buena pero buena me encanta el ceviche oh dios mío el ceviche es lo máximo si por ahí fuera yo comería ceviche todos los días con su canchita su comodito dulce y otra pregunta alguna vez te quedaste dormida en la combi y te pasaste de paradero bueno honestamente debo confesar y debo ser sincera me he pasado varias veces tengo que aceptar que me gusta dormir y si me he pasado algo como yo creo que cinco veces algo así donde estoy y luego no ya me pasé oh rayos señor baja 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 siguiente pregunta alguna vez choteaste a alguien o alguien te choteó si una vez choteé a un chico que no me gustaba bueno él era mi amigo pero luego ustedes saben me dijo que le gustaba y cosas así y yo le dije lo siento yo solo te veo como amigo disculpa y la otra pregunta te chotearon si también debo ser honesta así como yo choteé también me chotearon y rompieron mi corazón me chotearon como una vez no me dijeron que no le gustaba pero tenía como actitudes o comportamientos hacia mí diciendo que o sea no pasa nada contigo entiendes solamente son los amigos la manias algo así entonces ok yo soy inteligente y entendí más o menos ok ok entendí dije siguiente pregunta me dicen acá qué lección te ha dejado la cuarentena la cuarentena me ha dejado la lección que nunca estamos listos o preparados para todas las circunstancias y que siempre hay que ser solidarios con las personas alrededor nuestro y tratar siempre de ayudar al prójimo no o sea si está dentro de nuestra posibilidad es ayudar ayudarlos y siempre ser amables y siempre yo creo ver las cosas del lado positivo siguiente pregunta qué dice si mañana te mueres oh dios pero no todavía porque no quiero morir aún tengo muchas cosas para hacer si mañana te mueres cuál sería la última cosa que quisieras hacer la última cosa que quisiera hacer es viajar por todo el mundo viajar por todo el mundo probar todas sus comidas y creo que después de eso me iría feliz ok siguiente pregunta alguna vez te quedaste en el baño sin papel higiénico jajaja qué pregunta en serio si me acuerdo que una vez fui ¿cómo fue esto? si me acuerdo que fui a un baño público me orinaba no lleve el papel ¿entiendes? o sea la señora yo pagué mis 50 centavos obviamente servicio completo ¿no? papel y baño cuando me doy cuenta oh por dios si el papel ay ¿qué voy a hacer? dije pero el tema es que me olvidé el papel pues y luego seguía tocando así o sea con la intención de que la señora que cobra en el baño me escuche a la quinta vez me escuchó sí señorita me dice le digo disculpe me puede no me dio el papel me olvidé no sé ¿me puede pasar por favor? o sea obviamente con vergüenza yo no sabía qué hacer estaba roja pero era eso ya saben ¿no? entonces ok me dijo toma oh dios ya yo recién volví a mí si eso fue mi caso del baño siguiente pregunta siguiente pregunta es ¿qué es lo que extrañas más del colegio? lo que extraño del colegio sería el salir con mis amigas el salir con mis amigas a pasear a hacer horas al parque o los trabajos grupales que íbamos a las casas y ahí no sé íbamos a todo menos hacer la tarea sí pues también que la vida era más fácil sí porque estaba en el colegio mis padres se mantenían pero ahora tengo que mantenerme yo misma tengo que trabajar todo lo tengo que hacer yo misma en cambio en el colegio mis papás se mantenían yo no me preocupaba por nada disculpen disculpen papá si ven el vídeo pero es la verdad no me preocupaba por nada solamente era estudiar y mi comida las ropas todo eso lo da dice ¿te gustan los taquitos? sí, sí me gustan los taquitos hay diferentes sabores que he probado dice acá ¿alguna vez te has peleado con alguien a manos? no me he peleado aún con nadie a manos tal vez sí he discutido en algún momento porque también me han ofendido he discutido a maneras obviamente pero no a pelearme en las manos aún no aún tengo conciencia y control de mí misma ¿te casarías? la verdad ahorita en mente si me preguntan ahorita, ahorita, ahorita si me quiero casar diría que no amo mi libertad amo mi soltería puedes disfrutar tu vida hace lo que quieras te levantas a lo que quieras te levantas a lo que quieras te levantas a lo que quieras haces lo que quieras y wooo que buena soltería no, la verdad no por el momento no no pienso casarme dice bueno, esta es una pregunta un poco bueno, tengo que leer igual tengo que leer se podría decir que es una pregunta de mi pasado no sé por qué me preguntan esto pero como dije elegí las preguntas al azar y ahora tengo que responder mira, acá dice así acá me dicen ¿quién es Jarek? bueno, honestamente Jarek es un niño porque me molestaban cuando estaba más o menos en tercero cuarto de de primaria y el tema es que o sea vivía cerca casi a mi casa ¿ya? pero yo no sé por qué rayos hasta el día de hoy me molestan con él solamente éramos amigos éramos chiquititos o sea teníamos como siete años ocho años no sé pero hasta ahora no sé hay varias personas que hasta el día de hoy me molestan con él diciendo que yo y él tuvimos algo o sea éramos chiquitos chicos ok chicos esas eran las 15 preguntas que quería compartir con ustedes el día de hoy espero que se hayan divertido y les haya gustado el video y ya saben como siempre les invito a suscribirse aquí abajito denle suscribirse activan la campanita de suscripciones para ver más videos y dale like comparte los videos con tus amigos y muy pronto seguiré subiendo más videos seguiré subiendo más videos y espero que les guste y antes que me olvide quiero mandar saludos para Kelly Paco Verónica y Pierina muchos saludos chicas y nada chicos nada gente me voy cuídense mucho saludos y nos vemos en el próximo video cuídense